¿Cómo te sientes de estar aquí en la alfombra roja a pesar de las vicisitudes con las que se ha realizado este esfuerzo de Premio Soberano? Pues muy bien, estoy feliz celebrando nuestro arte aquí, el arte dominicano y contento también celebrando tres nominaciones esta noche, o sea que feliz. Claro que si no solo tú celebras nominación también, Manny Cruz está compartiendo nominación, le ha ido muy bien en estas nominaciones del año 2019-2020. ¿Ustedes tienen esas expectativas de llevarse la estatuilla? Pues mira, la expectativa mía siempre está arriba y sobre todo porque siempre estoy decidido a pasarla bien, gane o no gane, yo siempre creo que ganamos, sobre todo cuando nos toman en cuenta como ha sido en esta edición del premio, bueno en estas dos ediciones, o sea que estoy feliz y muy agradecido con Acroarte y con la cervecería. Qué bueno, ¿cuáles son los planes futuros ya que tienen ustedes o tú en este caso para tu carrera, para los nuevos proyectos después de esta premiación y aparte de también de que se está aperturando un poquito el tema del entretenimiento con la pandemia? Pues mira, yo estoy establecido prácticamente aquí en República Dominicana después de muchos años, estoy trabajando en mi carrera aquí bastante, acabo de hacer una canción con Eddie Herrera que promovimos juntos después de haber ganado el Latin Grammy y ahora estoy promoviendo un featuring con Fernando Villalona que sale en estos días el video, así que estoy feliz de poder estar aquí trabajando y bueno, y que la gente conozca todavía muchísimo más de mi música. Qué bueno, tú siempre estás actualizado con el tema de la música, siempre innovando, renovando, escribiendo canciones chulísimas para otros artistas también y te deseamos de verdad la mejor de las suertes en estos premios Soberano 2021. Muchas gracias, mi vida, un beso muy grande a toda la gente de Noticias CIN. Gracias.